muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos al hangar yo soy marcial y esto es un vídeo de entrevistas a organizaciones hoy vamos a hablar con la organización eclipse que los tenemos aquí en discos así que buenos chicos presentarse hola a todos yo soy cron dar de regreso en star citizen soy uno de los de la empresa director de operaciones aéreas y uno de los instructores de infantería buenas yo soy de 83 soy socio cofundador de la empresa y llevo parte de la distribución de de tierra con cron en el juego se me suele conocer como lorengonae por una larga historia que algún día contaré y nada nos vemos en el verso muy bien bueno yo soy willard en el juego también es algo como willard y yo no soy fundador yo entre más tarde y me dedico a a liderar un poco las cuadras de de infantilidad mecanismo veo que estáis muy militarizado no bueno ya os iré preguntando y falta uno creo que faltamos bueno bueno dos perdón si yo soy xavier catalán con ese mismo nombre en el juego y bueno soy el líder wolfpack y también instructor de web y el que falta entonces hola buenas yo soy selk soy también cofundador de clicksec y soy operador de uno de los equipos de tierra bueno pues la primera pregunta que os voy a hacer es cómo os encontráis de salud qué tal el coronavirus todo bien no bueno ya fuera en el monte fuera de bromas venga vamos a empezar porque se llama la organización eclipse terminado en c si el nombre es es un acrónimo que junta las palabras de eclipse que haya jugado a la saga más efecto que sonará de la segunda parte que aparece una empresa de mercenarios una por un comando y tal anubis seguro que sí yo es que no lo he jugado por mal hecho mal hecho y total total y la parte se viene de seguridad que es algo que no a lo que nos dedicamos al 100% no tenemos sub ramas de transporte ni de minería ni demás o sea me estás automáticamente contestando a una pregunta que os iba a hacer más adelante que es a que os dedicáis y me comentas que os dedicáis exclusivamente a la seguridad y esto a qué os referís cuando decís que os dediques a la seguridad o sea funcionáis por contrato con qué tipo de seguridad de seguridad ofrecéis a ver cuando cuando decidimos montar esto los socios estuvimos hablando y quisimos darle un enfoque más empresarial algo menos menos militarizado que es lo que se suele ver por ahí sí y dado que el 80% de los que fundamos esto nos dedicamos a este sector en la vida real pues dijimos mira vamos a trabajar sin una afiliación a la organización es decir si quieres ser una empresa de contratistas realmente funciona así tienes un señor que viene le ofrece un contrato y cuando lo si le interesa lo hace cuando lo termina pues se va me has dicho perdona que el 80% os dedicáis a la seguridad en la vida real o he entendido mal si somos todos miembros de los cuerpos y fuerzas del estado en su mayoría casi todos y algunos está vinculado al sector privado pues me parece muy bien cuando cuando sale un contrato de una partida nosotros llamamos contrato nos ponemos en su canal correspondiente y el que está interesado en participar reacciona ese mensaje con esa persona se cuenta y en el futuro pues cobrará claro ahora mismo pensar un poco que las preguntas que os hago es tirando un poco con la imaginación hacia la gol porque ahora mismo se lo digo a todos los que entrevistan ahora mismo es un poco tontería no hablar más allá de lo que hay no sea hablar de lo que hay ahora mismo mejor dicho las personas van a ir orientadas hacia hacia una visión de futuro no y bueno y como es la siguiente pregunta sería como es la historia vuestra como nos juntáis un grupo de fuerza y cuerpo de seguridad del estado en la vida real y decidís jugar a star citizen y montar vuestra organización y de vital en realidad un poco de todo tío nosotros por ejemplo yo y crom nos conocemos en la vida real somos muy buenos amigos ahora estamos separados en distancia pero empezó un poco pues jugando juntos a muchos simuladores de lo que viene a ser militares y tal y poco a poco fuimos haciendo buena peña gente que opina como nosotros que les gusta hacer las cosas de nuestra forma compañeros de trabajo que se interesan lo típico quieras o no trabajar con gente que tiene una idea y una forma de hacer las cosas lo hace todo más fácil siempre ya en cuanto a lo que fue la creación de eclipses ya pues eso ya se lo dejó al compañero pero aunque no tiene más más controladillo sí pues crom cuando quieras bueno es que el tema de la formación de la estaba esta organización pasó por dos fases nació nace en 2014 con otro nombre vale y al poquito de meses somos absorbidos por una organización más grande con un proyecto más grande y claro a mí en ese momento del juego me pilla sin sin tener ni idea de nada o sea era la época en la que entraba al hangar miraban a la novia y poco más sí y claro con la euforia pues va llamando a tus conocidos a tus colegas y tal que son todos del mismo gremio del curro que lo ves por ellos y pues prueba el star city se inventa jugar no sé qué y al final pues poco a poco les va lo va envenenando no sí bueno y fíjate pues ya ha cambiado la cosa no yo cuando empecé fue en la 26 y bueno había algo más que el hangar podía salir a darte una vuelta por por olisar pero poco más de poco más así que fíjate cómo ha cambiado el juego desde entonces parece que no pero cuando nos daban muy poquito sí y bueno llega un momento en que esa organización que estamos pues se disuelve y entra el dilema de qué hacemos nos vamos cada uno por nuestra cuenta o seguimos juntos y la respuesta fue si montamos esto vamos todos juntos y tenemos parante poquito a poco hablando con gente porque claro teníamos unas normas en las que no podíamos relacionarnos con otras organizaciones etcétera etcétera y eso a mí que me cogía súper nuevo en el tema de la comunidad de star citizen me sorprendió pero a la vez te va limitando porque si no puedes jugar con nadie no sabes a quién recurrir claro pues a base de ir reclutando gente para mi organización bueno para nuestra mejor dicho esa gente llama a otra y te pone en contacto con otras personas y gracias a eso pues hemos conseguido varios acuerdos en menos de un año lo cual yo creo que está bastante bien acuerdos de colaboración y de trabajo de seguridad vale y a ver esta entrevista va es un poco para daros a conocer para que futuras organizaciones o futuros gameplay sepan a lo que os dedicáis y os puedan contratar o estáis también buscando reclutamiento nuevos miembros esa va para ti luego bueno pues el reclutamiento ahora mismo está abierto aunque somos un poco peculiares vamos a ver nosotros tenemos una idea de plantilla muy muy corta y muy muy cerrada en básicamente por la idiosincrasia un poco de lo que queremos crear nosotros nuestra idea es una empresa pues con las empresas de seguridad que tenemos hoy en día en el país tenemos pocas pero bueno a nivel extranjero si hay si hay bastante más y la idea es tener una plantilla corta firme y nutrirnos mucho de gente que quiera colaborar cumpliendo nuestros contratos tenemos pensado cerrar lo que es la membresía de la organización en los 50 miembros o sea que va a ser una organización realmente pequeña y muy muy pequeños cuantos miembros estáis actualmente ahora mismo tenemos un total de 26 si mal no recuerdo que me corrija cron que lleva esto mejor y unos 12 solicitantes activos activos somos en torno a los 17 que yo creo que en relación a lo que tenemos en total está bastante bien hombre 17 no está no está nada mal si son activos realmente no está nada mal aunque realmente el juego cada vez tiene más contenido y yo debo de admitir que tanto novice como yo no somos jugadores activos para nada somos súper casual sin embargo yo últimamente y gracias a que la permanencia ya está estoy estoy entrando y entrando con bastante más frecuencia que antes la verdad para dar mil vueltas bueno y entonces esta gente que queráis contratar para cerrar el grupo de 50 le exigís algo en particular que se dedique también como vosotros a la seguridad de la vida real o algo no 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 a ver exigencias no tenemos la verdad que muchas no por no decir ninguna yo creo que lo fundamental y lo principal es el buen rollo o sea nosotros pues casualmente pues tenemos mucha plantilla que se dedica al tema de la seguridad pero porque hemos creado algo que lo que queremos es pues eso tener un trato cerrado entre nosotros porque hay buen rollo y tal y hay camaradería siempre habrá cuando metes gente de exterior pues siempre puede haber alguna diferencia de opinión eso es algo lógico pero vamos que exigencia como tal es que no se me ocurre nada ahora eso no lo único las cuatro partidas que pedimos así de prueba no de prueba sino de para conocernos porque si al fin y al cabo el que quiere ser miembro fijo de la organización se trata de una relación no entre otros compañeros y tal pues en vez de poner un mes de prueba o tres meses de prueba para ver si tal pues ves cuatro partidas nuestras si te gusta te quedas y si no te gusta pues estar amigos y no pasa nada de dicho no te dije al principio ni siquiera exigimos que estés afiliado claro el tema de así perdona pero yo creo que lo fundamental que planteamos nosotros aparte del buen rollo la camaradería que esto está intrínseco en todas las organizaciones lo principal que tiene que tener alguien que quiera venir con nosotros es entender el proyecto y lo que lo que nos vamos a dedicar básicamente o sea es una organización no es militar no tenemos carácter militar aunque seamos o muchos sean fuerzas de cuerpos de seguridad del estado otros se dediquen al sector privado y tenemos muchísimos campos abarcados de trabajo real la vida real de compañeros hay científicos hay transportistas hay de todo y hay un cantante hay un cantante entonces lo principal que entender el proyecto adaptarse a las personas que estamos aquí y el buen rollo pero básicamente es esto de entender el proyecto que es muy interesante una vez cuando entras en eclipses y lo ves y empiezas a ver todas las cosas que han preparado los que son fundadores y la gente que se está agregando día a día puedes entender lo que queremos hacer dentro del star citizen y el enfoque que le queremos dar al juego no es simplemente entrar y jugar y tenemos una profundidad hay una profundidad en todo lo en todas las cosas que queremos hacer nosotros supongo yo que lo querréis hacer con una disciplina y con una seriedad y dándole digamos un toque rolero no al desempeño de la opción y no a ver somos anti rangos y estas cosas típicas que se usan mucho los juegos de simulación no tenéis jerarquía no sé o sea o sea vamos a ver jerarquía hay estructura pero estas tonterías típicas de bueno con todo el respeto vamos de que a la orden mis argentos y estas rollo eso no me has dicho antes que habéis jugado simuladores de guerra no yo supongo que hablas de arma 3 se lleva mucho eso yo puedo decir que yo no soy de los fundadores y yo me he pasado mucho tiempo en mundillo de que si el arma 3 que si el arma 2 que si rainbow six no soy del gremio o sea yo me dedico a una empresa pequeña y me dedico a otras historias pero siempre he estado muy muy a gusto con el tema de la simulación y de jugar hardcore pero lo que siempre me ha tirado para atrás de estar muchos años en clanes de simulación es eso lo que dice logan él las jerarquías que tengas unos unas restricciones de horarios muy locas por aquí todos aquí en el en el plan todos tenemos familia tenemos hay gente que tiene hijos que tiene trabajo que tiene horarios locos es que todos tenemos hijos menos tú es que os digo una cosa yo lo que tú me estás comentando me recuerdo un poco a mi época de wow cuando yo jugaba al wow lo conocéis al world of warcraft cuando cuando el juego se convertía en un trabajo en una obligación me dejaba de divertir y al final lo acababa dejando yo lo que encontré fue que había muy buen rollo de a nivel simulación que se hacía genial que aprendía muchas más cosas de las que ya sabía o sea que subía el nivel de los conocimientos que yo ya tenía pero que aparte había muy buen rollo y no había estupideces y sobre todo que no te apetece llegar de trabajar ponerte a jugar y que un niño de 19 años se te ponga a dar potes pero yo que sé que porque según él no has cubierto un sector correcta mira vete por ahí sabes no aquí todo aunque lo hagas mal aunque no sé qué no sé cuántos y oye siempre siempre vas a poder mejorar y aquí no todo el mundo sabe que ayudar y con toda la buena intención del mundo me has comentado lo de que un niño de 19 años y tal bueno yo supongo que se lo hago la esta pregunta a todos pero todo el mundo me dice lo mismo que rondan los 30 30 y pocos la edad media de la organización yo presupongo que por ahí estaréis vosotros también no sí sí en torno a los 35 años y de ahí para arriba hay alguno que rompe la media que tiene 27 y 28 si es que realmente al final lo que la superamos bueno 34 35 también hay gente de 40 para arriba hombre la madurez y la experiencia es un grado así que queréis que no pues al final vais a jugar con más digamos ser seriedad no con más madurez de la que sería con una organización con gente más joven a ver las cositas por el tema del coronavirus que es a quien ataca el tema del coronavirus oye dais seguridad contra el coronavirus en vuestra organización no nos queda el alcohol ni nada de eso ya tío estamos bajo mínimo vale mira que os iba a decir el tema de la seguridad como la como la estáis dando o sea me refiero la vais a pie en modo fps o la dais como una escolta a través de unas naves o yo tengo por ejemplo en un futuro que es el juego permita yo tengo un establecimiento o sea un puesto no en superficie me dais seguridad al puesto mientras yo me dedico a otras cosas vais a tocar todos los palos en cuanto a seguridad o en algo específico como por ejemplo podría ser una escolta o ptc mira la preparación de los contratos primero llega una fase de entre comillas de estudio vale con él vamos a decir cliente para saber qué es lo que quiere cuánto hay que abarcar para yo saber cuánta gente necesito si el número de gente que necesito para esa operación sobrepasa el número de afiliados que tenemos pues se emite una una publicación de empleo y si se puede cubrir se lleva adelante si no pues se rechaza y ya está y otra cosa cuántas cosas se van a cubrir pues tenemos una parte aérea y una parte terrestre la parte terrestre que es la que lleva logan en cuanto al tipo de tareas pues hemos hecho de todo hemos hecho desde escoltas extracciones asegurar zonas de aterrizaje explorar rutas de vuelo vamos súper bien vale vale perfecto y otra otra cosa importante este servicio lo propone lo podéis proporcionar a cualquier organización da igual a lo que se dedique no sé si sabe a lo que me refiero si son piratillas o si son de la web os da igual si nosotros nuestras inversiones la que tenga el dinero perfecto vale que no hacéis distinción entre una y otra vale pues está la única limitación que si tenemos es que si tenemos un cliente un contrato en vigor no podemos aceptar otro cliente que vaya en contra de éste claro por razones obvias vale y bueno y más cosas ya que ofrecéis escolta de todo tipo yo supongo que vuestra y que bueno y que vuestro rol se dedica exclusivamente a la escolta y no se dedica a ningún otro rol dentro del juego ninguna otra profesión yo me imagino que vuestra flota será exclusivamente de carácter militar no eso es para vosotros jugadores bueno en ese sentido con respecto de la flota ya que ya que han nombrado cada cada afiliado cada miembro de la organización tiene bueno tiene su propia flota que digamos que pone a disposición de de las misiones o de los contratos en caso de que así sea necesario ahora mismo lo tenemos en el último recuento hay como unas 74 naves disponibles y de todo tipo hay caza dropship etcétera etcétera también ya que estamos hablando un poco de la flota el reparto un poco de de la ala son los pilotos de caza los pilotos de dropship y bueno también hay pilotos de naves capitales y en ese sentido desde hace poquito tiempo estamos estamos poniendo en ya en práctica un sistema de instrucción de pilotos que bueno que no no viene a ser un sistema de instrucción abierto es decir una academia y una de eso sino que bueno es una manera de formar a los pilotos un poco cada uno en su rol para el desempeño de nuestras propias misiones y de nuestros contratos que sería digamos una instrucción propia interna para vosotros en cuanto a en cuanto a la seguridad uno se puede sentir seguro de muchas maneras y una de ellas es en cuanto a la salud con esto os quiero preguntar que si vais a tener algún tipo de variante sanitaria si vais a dar cobertura sanitaria en algo o no básicamente pues a ver tenemos naves para hacer evacuaciones médicas si tendremos gente especializada enfermería pero no tenemos una sección que se dedique al 100% a la enfermería vaya a ser médicos hace un tiempo me puse en contacto con un par de organizaciones para ver si estaban activas y demás pero de momento está parada la cosa así que si no conseguimos más gente para ese campo que tampoco estamos buscando pero si nos hiciera falta realmente supongo que lo contrataremos vale y si y si yo como organización os digo a ver eclipse que necesito que cojáis toda esta mercancía y la llevéis de este punto del punto al punto b con seguridad pero yo me voy a encargar otras cosas hacerle ustedes lo hacéis o no o no porque ello repercute ser transportistas al mismo tiempo a ver primero usaríamos en otras naves o las tuyas hombre yo entiendo lo enfoco un poco hombre a ver vamos a poner el caso más desfavorable os dejo la mercancía en el caso el caso más desfavorable cargar con el suelo llevarla nosotros y tengo que poner yo las naves tengo que poner el personal y tengo que prepararme de la ruta el precio sube pero 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 en principio si lo haría y no sí claro vale esa descontra de mercancía y de personal que más me da meter a 229 tuya que llevarla yo vale perfecto en cuanto a vuestra flota habéis dicho que cada uno aporta la suya y está dependiendo de las circunstancias pero para hacer una escolta así de seguridad de fuerzas y cuerpos del estado no de seguridad del estado vais a hacer alguna algún escuadrón con algún tipo de nave estandarizada para que vayáis todos así guays no sé si te pide por dónde vas pero en principio en la idea hasta que no sepamos muy bien como el tema del housing sin de crear base y demás lo que estaba en el aire era lo de montar una flota itinerante tenemos tenemos polaris y tenemos varias naves que se auto abastecen a sí mismas sí y en función de eso pues hemos ido pillando un cierto tipo de caza para la defensa cercana a ese convoy y para la intercepción no sé si es eso lo que me estás preguntando no simplemente que si todas las naves van a ser iguales del mismo modo engancho con la con la pregunta de que sabemos que en un futuro se van a poder personalizar los colorines se van a poder pintar no por decirlo de algún modo si lo vais a hacer estandarizado para ir todos digamos con una uniformidad no vamos a ir por ahí diciendo hola somos eclipse por favor no igual que tampoco vamos a exigir a nadie que compre algo que querramos nosotros vamos a ver cada uno compra las naves pues de a gusto lo que a su gusto no si lo que pasa que es lo que hablábamos antes el trabajar de una manera el tener una mentalidad al final hace que todos vayamos más o menos en la misma línea sin quererlo porque más o menos tenemos los mismos gustos y nos ha coincidido de que nos vamos moviendo todos en el mismo tipo de de naves y tal pero no es no es idea y aparte que tampoco creo que sea prácticamente coherente porque lo que busca es un algo multi rol si tenemos todas las naves de un tipo es una gran cagada así que no no se busca vale vamos a ver vosotros tenéis algún tipo de alianza o amistad con con alguna otra organización alianza per se no porque eso ya te obliga a alinearte pero si tenemos un par de acuerdos tenemos simbiosis si tenemos por ejemplo un acuerdo con celocorp si una empresa de transporte saludadora desde aquí en el cual pues en su momento lo hablamos y lo que se nos ofreció es que ellos se encargaban de suministrarnos comida mantenimiento y demás nosotros les damos seguridad si tenemos otro acuerdo con la corporación alic para cual hicimos recientemente un trabajo de seguridad algún momento suyo tenemos otro con la cadena y periód y creo que no me da ninguno creo que no si no me van a pegar vale ahora os voy a poner pasando un poco la siguiente pregunta un caso hipotético y a ver cómo lo resolvería a ver si hay dos organizaciones diferentes a las que les estáis dando cobertura les estáis dando seguridad a ambas porque ambas os han contratado y ahora cogen y estas dos pues tienen un rifi rafa y se pelean y claro la una y la otra tienen vuestra en vuestra seguridad cómo actuar y es ahí nos vais a pegar entre vosotros no está claro evidentemente una situación bastante difícil habría que ver si siempre hay que resolver alguno de los dos contratos si no se puede hacer nada en absoluto no se puede mediar vale bueno y una pregunta muy importante porque una organización tendría que elegir os a vosotros como escolta y no a otra en otras palabras que os hace diferentes que os hace fuertes que os hace temidos no de hacer que alguien que quiera atacar o molestar a una organización sabiendo que estáis vosotros dándole cobertura de seguridad que diga uy no está esta gente mejor no me meto o sea que tenéis que os haga temer a los demás que sabemos lo que hacemos en general yo creo que una de nuestras bases es que primero eso que somos gente con mucha experiencia tenemos varios años de despliegue en exterior entre varios miembros sabemos un poco lo que hacemos intentamos llevarlo un poco al juego que no es difícil que no es fácil porque no es lo mismo que no es lo mismo la experiencia real que la experiencia de un simulador en el que no hay gravedad por ejemplo se mueve diferente uno pero aún así le dedicamos mucho tiempo al tema de cómo hacer las cosas el tema de tener ya no sólo la coherencia a la hora de hacer una instrucción que escasea bastante sino el cómo enfocarla dentro de un ambiente totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados que es trabajar por ejemplo calidad cero somos conscientes de nuestras limitaciones y trabajamos mucho en ello en intentar pues solventar todos los problemas que vamos teniendo y intentar pues eso ser una empresa que se pueda confiar en ella vamos es la idea además que aquí en nuestro aspecto yo creo que oportunidades tienen pocas es una de las cosas en las que tu trabajo habla por ti y si eres un manta pues da igual que te promociones como tú quieras entiendo bueno y como empresa de seguridad que se supone que se dedica a proporcionar seguridad y un poco poner orden no entiendo también como fuerza y cuerpo de seguridad tomaría es algún tipo de actuación gratuita de manera altruista porque os salga de vosotros hacerlo para mediar un conflicto entre dos organizaciones que están ahí amasacrándose sin sentido o os da igual ya lo vuestro el dinero manda eso es muy piratilla eso es muy piratilla además que se maten entre ellos nos benefician nosotros eso de negocio claro claro que después van a necesitar seguridad sí sí en verdad sí es bien visto bien bien familias que alimentar por altruismos a ver eso de recorrer de derrocar gobiernos en plan romántico no lo nuestro de qué forma os habéis dado a conocer o sea aparte de esta entrevista y tal nos habéis dado a conocer de que ofrecéis este servicio porque porque medios del boca a boca a través de disco ring game por alguna página tenéis página web ya lo pregunto de paso tenemos una en construcción que está haciendo logan sí que estará lista yo creo que muy muy pronto porque estuvimos en una remuneración de los logos y no me han promocionado en facebook soltando ahí euros sí sí yo también he utilizado eso no con el hangar sino antes de que el hangar existiera si quieres y lo que más resulta nos ha dado al final es ser boca a boca que la gente te conozca y ya está vale a ver qué le diríais a ahora mismo a otra otros líderes de organizaciones que puedan estar viendo este vídeo que le diríais para convencerles de que vosotros sois la opción correcta qué le diríais pues básicamente que yo creo que con ver un poco las formas con el trato la forma de hacer las cosas y estar viendo un poco cómo funciona la empresa yo creo que es como todo hablar es gratis las cosas se hacen en el movimiento se demuestran dando vale bueno y en cuanto mensaje para la comunidad que pueda estar viendo el vídeo ya no como empresa sino como hogar para reclutamiento de nuevas personas algo que decirles a ellos como yo creo que aquí debería hablar los que no son socios ya que yo por ejemplo si el padre de la criatura y para mí perfecto y maravilloso claro bueno en ese sentido porque somos un grupo de gente donde como ya antes hemos comentado que que bueno que buscamos el entendimiento de nosotros y disfrutar pasarlo bien y bueno si es verdad que todas las cosas que hablábamos la media de edad no somos todos adultos y bueno algunos tenemos hijos el trabajo y además y aunque tengamos poco tiempo digamos que el grado de compromiso para la organización y en ese sentido pues para todo aquel que quiera meterse de lleno a bueno pues también a aprender porque una de las cosas que también se hacen en esta organización es instrucción y bueno sin pedir nada a cambio simplemente pues bien por disfrutarlo y por disfrutar del juego desde ese punto de vista hacer instrucciones hacer misiones de entrenamiento como hablábamos antes de los cursos de pilotos y bueno sobre todo que hay muy buen rollo que hay entendimiento que bueno que al fin al cabo creas también aquí un grupo de amigos aunque virtual no pero ahí está pasando lo mismo vale tal cual si yo solo remarcar así lo que dice lo que dice aquí en la limitación de tiempo hace que cuando entrenos a jugar lo que queremos es pasarlo bien aún no buscamos rencias entre nosotros de no sé quién dijo no sé nos da igual es que venimos a pasarlo bien venimos a jugar bien venimos sobre todo a no hacer el tonto cuando estamos haciendo una misión entramos a hacerla y sobre todo si la hemos estado preparando durante el tiempo nos preocupamos en en ratitos libres y el leyendo y no seguirlo preparando porque es muy divertido y cuando entramos en faena pues entramos en faena de estar haciendo el idiota porque cada uno tiene su tiempo y ya ha conseguido su permiso de la parienta y y al final el que viene de fuera y le mola otro rollo y está más de cachonde más no sé qué ve que ni es que ni le vamos a hacer nada malo ni nada simplemente va viendo que no encaja no y se acaban yendo gente que tal vez que prefiero otros otros clanes que van más más en plan coña y tal y se acaban yendo tenemos una cosilla y ya está volviendo al tema de la web que me habéis dicho que está abajo que se está trabajando en ella al menos el enlace lo que es la url la tenéis definida para ponerla en la descripción del vídeo si tenemos una temporal que te pasaremos después si quieres bueno en cualquier caso aquí abajo señores en la descripción del vídeo os voy a dejar todos los datos de eclipse tanto el enlace a rs y como la página que estamos hablando a vuestro disco porque tenéis disco supongo no así que os dejaremos toda la información por aquí abajo y ya por último señores un poco en plan coña no qué le diríais como fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que sois en la vida real qué mensaje transmitiría y es a los jugadores de star citizen que estén un poquito más preocupado por el coronavirus nada que es solo una gripe es solo para acetamol y para delante y whisky y whisky el alcohol dice que lo matan no pues a darle a darle a que se laven las manos con whisky eso es bueno pues señores llevamos ya 35 minutos yo por mi parte si se me ha olvidado preguntaros algo hay algo que queráis decir que nos haya preguntado ahora es el momento si queréis añadir algo y si no pues yo quiero decir que xavi tiene un pelazo tiene un pelazo es un tío muy guapo y atractivo si al final tendré que mandar una foto espera espera al final del vídeo xavi tú además de cantante además de cantante o sea eres un guaperas no y está soltero también ok eso eso de guaperas no lo puedo dejo que mis compañeros hablen y ya está tiene una pinta de empotrador y bueno chicas de chicas de legio que habéis unas pocas ya sabéis que en x hay un cantante empotrador por la parte de soltera yo le veo más cariño son un saludo a legio a todo esto que los he mencionado bueno señores pues yo por mi parte doy por finalizado así que si os queréis despedir este es el momento gracias por gracias por la oportunidad y por escucharnos y espero que la entrevista no se haya hecho demasiado el rollo no que va para nada gracias a vosotros pues por el interés y estos mensajes que nos hemos enviado por vía mail para para concretar la fecha así que bueno yo sin más nos vamos a ir despidiendo señores se despide el ciudadano marcial nos vemos en el universo hasta pronto chicos se nos olvidaba volvemos a grabar para deciros que están de aniversario en eclipse casi que un poquito de por favor así que bueno que ya aprovechamos este segundo enlace para el que no se haya despedido que lo haga ahora porque sólo se despidió una persona antes bueno sí y yo aprovecho y yo aprovecho para deciros que hemos entrevistado a muchas organizaciones de varios roles diferentes y está en concreto ya sabéis que si buscáis una buena escolta siempre podréis contar con eclipse y ahora sí que sí señores por segunda vez nos vemos en el universo hasta pronto y y y y y y y y y